Oye, llegamos con la diva, otra vez Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Carnaval, 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 carnaval We like the carnival, se enciende el carnaval La mano pa' arriba es el cine, let the rhythm, what about your jazz? Si le extra got the text them turning, in the club the temperature's burning Carnaval, don't stop until morning Hot body, girl, get them on the morning Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Las buenas se van cantando Carnaval 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 Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las buenas se van cantando Carnaval 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 No hay que llorar No hay que llorar Carnaval Carnaval No hay que llorar 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 Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!